Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido acá a una nueva emisión de Glam Te ven por la pantalla de Canal 2 Calor terrible en Gatamarca y mi loquete bien de heladero, ¿no? Mira Si querés escuchar más de Radio Glam, baja las aplicaciones en Google Play o en App Store Y si no, en www.glancatamarca.com.ar Y acá tenemos los titulares ¿Y qué hacemos ahora en nuestro programa? La agenda Y la agenda se viene súper cargada Y el 7 de diciembre, o sea, mañana, mañana, la peña de cara fea, ya la tenemos Y se viene App Valley, allá en la laguna, Sunset, en Coyagasta Ahí podés llegarte, la verdad que se pone, bueno, imagínate el Sunset, al atardecer en la laguna, seguro, allá en Coyagasta La verdad, increíble Estamos con el consultor Juan Sanzalone, desde Buenos Aires ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido acá a Glam TV Estamos contactados con vos porque escribiste un artículo bastante interesante Sobre lo que está marcando la economía ahora a fin de año Exactamente, como vos planteabas Diciembre suele ser uno de los meses más fuertes en venta en el año Para las empresas, emprendimientos y casi todos los rubros ¡Gracias! ¡Gracias!